Buenaser a tutti, Ecomedios presente en este gran evento de la italianidad en el Festival de la Música Italiana, cuarta edición en la ciudad de La Plata ¿Qué intenta? Intenta siempre ser un puente de la cultura entre Argentina e Italia o entre el mundo entero, porque este festival es el segundo o el tercero más importante hay una discusión ahí si es Nueva York o Buenos Aires, después de San Remo El pasado 30 de noviembre fueron seleccionados los 10 finalistas, los 10 talentos musicales que competirán en el día de hoy y que aspiran a ganarse el gran premio del jurado que es un viaje a Italia y la participación en el Teatro Torlonia de Roma La lingua italiana, soprattutto la experiencia que proviamo, yo por ejemplo notato a livello artístico de buenas voces, buenas voces aquí en Argentina, pero secondo me pueden ser un poco guidados en una lógica más moderna, más profesional, todo ahí, pero como repito, nos contentamos por lo que está haciendo Nicolás Nuestra Argentina tiene un estilo italiano, como así mucha gente que escucha música de rock o música italiana que se escuchaba hace muchos años atrás, se escuchaba mucho la música italiana se puede cayendo, entonces bueno, vamos a que las jóvenes escuchen nuestra música italiana con los nuevos temas, con un show, una puesta en escena que es para todo público no es solamente para los descendientes italianos, el festival busca los talentos que hay en el territorio y ponerlos a que el público lo vea y que diga Italia está acá El consulado no es solo pasaporte, ciudadanía, es también trato cultural, interés para las cosas culturales y la canción italiana es algo que transmite la cultura italiana, entonces esa linda edición nueva de ese concurso que, decimos, busca nuevos talentos que canten en italiano canciones italianas de éxito es algo que puede ayudar a transmitir valores de la italianidad y a transmitir la cultura italiana ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, mi nombre es Florencia Fadigatti, soy la ganadora del Festival de la Música Italiana, estoy muy feliz deseaba ganar, obviamente, pero bueno, estoy muy emocionada, así que... me voy a Roma y estoy muy contenta y gracias a todos ¡Chau, chau!